Amigos, aquí estamos nuevamente de cacería, el amigo Poncho y el amigo de ustedes, el amigo Coyote, ojalá y nos vaya bien en esta cacería amigos. Siempre he dicho que hay que revisar toda piedra amigos, wow, es un cuchillo amigos, ven. Wow, miren, es un cuchillo, muy bien. Parece otro pequeño cuchillo amigos, oh si, es otro cuchillito. Amigos, aquí me encontré una pequeña. De cerrucho, wow, pequeñita. Es una Stockton, wow. Es una pieza bella amigos. Wow. Vamos a ver que es esto amigos. Wow, orale. Le falta la punta, pero era un taladro perforador gigante. Está hermoso. Wow. Wow. Amigos, esto que acabo de encontrar. Wow. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. Wow, amigos. Mira nomás, que belleza. Ay, 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 diosito. La puntita nada más. Wow. Es un material hermoso. Si, es una pieza muy hermoso, amigos. Wow. Tiene un gran adelgazamiento ahí en su base, amigos. Tiene adelgazado aquí, miren. Miren nomás lo que encontró. Ay, 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 ay. Ja, 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 ja. Ese poncho me las está ganando todas. Qué barbaridad poncho. Wow. Esta es una Agustín. Wow. Vean la punta que tiene. Levantala, poncho. Es tuya, poncho. Ja, 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 ja. Wow. Eso, mero. Wow, poncho. Eso es una belleza. Sí. Prestanela. Poncho. Eso es muy bueno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video